Tenemos este fabuloso taller, el día 23 y 24 de julio, que es el taller titulado Los análisis de riesgos requeridos por el programa OVEA. Recuerden que el programa OVEA está requiriendo que cumplan con cuatro análisis de riesgos, que es el análisis de riesgo general, el análisis de riesgo de los socios críticos, el análisis de riesgo de los puestos críticos y el análisis de riesgo de las cámaras de CCTV. Normalmente hay que hacerlo con la técnica de ISO 31000, hay que poner ciertos riesgos que van fijos, que siempre deben de ir porque lo requiere la autoridad y cuál es la estructura, es decir, la forma, las columnas, el que va en los Excel o donde lo vayan a hacer, la estructura de información que deben de tener estos análisis de riesgos. Acuérdense que el curso va a ser 23 y 24 de julio, el primer día es de 8 y media de la mañana a las 4 de la tarde y el segundo es de 8 y media de la mañana a la 1 de la tarde. Son 12 horas continuas que nosotros vemos, bueno, son en dos sesiones, que nosotros vamos a tener para ustedes estos 23 y 24 de julio. Acuérdense de pedir un informe, está muy interesante el curso, es bien importante porque si no lo tienen de manera correcta es causal de pedir más evidencias o es causal de que les quiten la certificación o que no les otorguen la certificación para gente que está aplicando. Acuérdense que tenemos, recuerden que tenemos toda la parte de la promoción y nos pueden contactar en cualquiera de nuestras redes sociales o través de www.silconstructores.com Nos pueden enviar información, requerir información en contacto arroba silconstructores.com y repito, a través de todas nuestras redes sociales. Entonces, anídense a pedir informes, hay precio especial para la gente que ya ha tenido algún servicio con silconstructores, que ya es cliente de nosotros y la modalidad que tenemos es híbrida, es decir, va a ser en línea por si no pueden venir o no quieren venir o presencial si es que ustedes se sienten más a gusto con la parte presencial. De cualquiera de las dos maneras, el curso va a estar fabuloso y va a ser de mucha utilidad, estén certificados o no en la empresa, en el programa OEA para todas las empresas las que aplica. Los esperamos.